Eso es algo malo. ¿Acaso no te gustaría estar un momento conmigo, compadre? Pero, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Que yo voy a traicionar al compadre. Además, ya no me digas, compadre, dime, Pancho. Pasa, Panchito. Vamos, espérate, una vez, porque no hay gente. Si usted quiere hacerme daño, yo aquí estoy. Ay, compadre, con todas ganas lo agarrar y le diera, pero... No me saco nada con hacer eso. Música Oh, ahora está mi compadre Emilia. Emilia, ahorita te voy a saludar a aquel, a ver cómo está. ¡Compadre! ¿Qué tal, compadre, Pancho? ¿Qué tal, compadre, Emilio? ¿Trabajando? Sí, compadre, pero me asusta una vez, porque... ¿Qué tal, compadre? ¿Qué tal, compadre? Iba pasando por acá, y vi que ahí está el compadre, dice yo. ¿Qué tal, compadre, por pasar? Gracias, compadre, por pasar. Porque, mira, hasta dónde estoy yo ahí. ¿Qué, chapeando? Sí, chapeando. Me dijo Juan que le hiciera eso, pero... Está algo alto. Sí. Pero si no hacemos, ¿de dónde vamos a trepistos si no hay? Te vas a tener mucho cuidado, porque si no te vas ahí de cabeza y mira. Sí, compadre. Te puedes matar ahí y todo. Sí, compadre, pero realmente es que no pase eso. ¿Qué tal, para ti te pagan bonito? Lo mínimo, compadre, pero usted sabe que si no trabajamos, ¿de dónde hacían trepistos? Claro. Sí, compadre, como la vida está algo dura, pues. Pues, a pesar de que echarle ganas y gracias a Dios que tienes... No, pues, a pesar de que pagas así algo poquito, pero... Sí, compadre. Algo, porque hay unos que no tienen patos. Sí, compadre, pues. Hasta la situación que le ganas. Tienes razón, compadre, y hasta el trabajo es sagrado ahorita, porque como dice usted, hay quienes que no tienen. Sí. Y ya los que tenemos de cuidarlo, pues. Gracias a Dios y todo. Bueno, pues. Está bueno, compadre. ¿Y usted para dónde? Yo, para la milpa. Ah, qué bueno. Para mi milpa, oye, cómo está ahí y todo. Estos aprovechando. Qué bueno, compadre. Sí, hombre. Está bueno, pues. Yo voy a seguir trabajando, porque... Tenga cuidado con la escalera, porque si no, te vas y... Está bueno. Gracias, compadre, bueno. Te aplicamos. Bueno, vámonos. Ah, se me compadre. Buena gente. Donde quiera que me diga, me está saludando. Ay, amor. Amor, tené cuidado, no te vas a caer hasta dónde estás arriba. No, mi amor, no te preocupes, ahí estoy yo bien. No está tan alto si caigo. Ahí voy a rebotar para arriba. Sí, sentate. Te vine a dejar tu atolito. Vaya, gracias. Perdona que me atrasé, pero... Ya vine. No, no te preocupes, amor. Lo bueno que viniste. Agarra tu vaso, amor. Vaya, gracias. Ahí tiene su atolito. Gracias, amor. Bueno, que viniste, que está fuerte el sol. Sí, qué calor que hay. Sí, amor, sentate. Es que quiero platicar un rato contigo. ¿Y qué es? Ah, me pasó saludando el compadre Pancho. ¿Qué te dijo? Me dijo que tuviera cuidado que me podía caer de ahí, pero tienes razón. Yo ya estaba pensando, fíjate, amor. Que me pienso ir a trabajar por ahí. ¿Dónde, amor? En la capital. No, amor. Si me voy aquí mismo en la capital, ay Dios. Solo por mí voy a ganar comida, por dónde vivir, ah, todo eso. Se gasta el piso, no te lo puedo mandar. Estoy pensando que iban para el norte, fíjate. Ay, no, amor, pero me vas a dejar sola. No, amor. Si aquí están los vecinos, está la comadre Andrea, el compadre Pancho. Ah, lo que tú vas a necesitar, vas con ellos. De eso no te preocupes. Pero allá tenemos a nuestra hija y nos puede ayudar, aunque sea como un poquito. Ah, no, amor, porque ella muestra a la hija. Pues cuando ella quiere, nos manda un poquito. Porque ella tiene su hogar, ella tiene su marido. Ellos están haciendo sus cosas y nosotros no tenemos nada. Entonces es el bien para los dos. ¿Ya lo pensaste bien? Ya lo pensé, amor. Si quieras o no quieras, yo sí me voy a ir. Entonces esperemos la voluntad de Dios. Sí, amor, porque la verdad es que aquí lo que gane uno no alcanza. Entonces mejor ya me decidí de irme para allá. Pues no te preocupes. Yo le voy a decir a la comadre que te eche un vistazo, que te venga a visitar porque no te pongas triste. Entonces sí está bien, amor, de plano. Si ya está decidido es por la necesidad de uno. Sí, amor. Yo voy a seguir trabajando porque si no se me va a poner más fuerte el sol. Sí, está bien, tened cuidado. Tú también te vas con cuidado en el camino. Bueno, bueno. Buenos días, comadre. Buenos días, comadre. ¿Cómo está? Pues aquí, todo bien. Ay, qué bueno, comadre. Yo nada más venía a ver si ya fue a visitar aña Chepa. Ay, no, comadre. ¿Qué le pasó? ¿Cómo ya tuvo su bebé? No lo sabía. Pues, ¿cuándo vamos? Pues no sé si puede hoy usted. Hoy no tengo tiempo. Ay, entonces vamos mañana. Entonces sí, está bien, comadre. Pero, comadre, ¿qué le pasa? Yo lo miro algo triste. ¿Qué le pasa? Ay, comadre, si supieras. Pero cuénteme, profesor, comadre. Pero sentémonos un poquito en la sombra. Así está bien. Vamos, vení. Sentate aquí. Ay, gracias, comadre. Entonces, cuénteme, ¿qué le pasa? Ay, comadre, fíjate que el compadre se va a ir a trabajar lejos. Me imagino que el compadre a la capital se va a ir a trabajar. Ay, no, comadre. Bueno, fuera. Entonces, él se va a ir para los Estados Unidos. Dice, por eso estoy triste. Él quiere salir de la pobreza. Tiene razón el compadre. Porque, imagínense, los hijos de don Lacho. Miren, buena casa. Tiene carro. Porque ellos se fueron para allá a los Estados Unidos. Ahorita están bien. Sí, comadre, pero yo no me quiero quedar solita. Me voy a quedar triste. Tenga pena, comadre. Por eso estamos nosotros, el compadre y yo. Somos compadres, somos vecinos, somos amigos. Ay, sí, comadre, gracias. Pues, si él ya decidió, pues, dé planes por la necesidad. Es cierto. Tiene razón, pero no se ponga triste. Sí, comadre, gracias. Porque cuando a los hombres se les mete algo en la cabeza, no hay quien se lo saque. Sí, comadre, tienes razón. Sí, comadre, pero yo ya me voy. Ya entonces paso mañana. Sí, está bien, comadre. Ahí te vas con cuidado. Ahí nos vamos mañana. Vaya, ahí mañana. Ah, gracias a Dios, que mis arbolitos están ganando. Ya crecieron. ¡Compadre, Pancho! Ah, qué tal, compadre, ¿cómo estás? Ah, pues, aquí, mire, compadre. Ah, bueno. Me trae un poco de brosa. Qué bueno que me encuentro aquí. Sí, pues, aquí, arreglando mi arbolito. Mire, que ya, crecieron. Estoy cortando la herramienta y para que se vayan. Sí, compadre, está grandísimo. ¿Usted, compadre, tiene donde sembrar? Sí, gracias a Dios, que aquí andamos. Pero, ¿pa' dónde vas? Atreve un poco de brosa, hombre. Mira, platiquemos un ratito, aprovechando que viniste conmigo, platiquemos. Sí, compadre, gracias. Ya lo hemos platicado ahí, hombre. Sí, compadre. De hecho, estaba por bajar a su casa a platicar, pero no hay tiempo, hombre. Sí. Te voy a dar un poquito de refresquito, mire. Ah, gracias, compadre. Te voy a dar un refresco para el calor, mucho, mucho sol, hombre. Sí, compadre. Agra otro vasito ahí. Gracias. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Pues ahí, pasándola, como usted sabe, trabajando, ganando para que... Sí, pues, si no, no hay nada, pues. Ya duro la vida. Sí, pues. Gracias, compadre. Sí, compadre, para refrescar la garganta ahí. Pues, compadre, qué bueno que me encuentro aquí, compadre, que yo quería bajar a su casa, pero como le digo que no tengo tiempo. Ah, pero contame, para qué son los buenos, contame. Sí, compadre, porque yo ya decidí de irme para el norte, pero lo malo es que no tengo dinero. Ah, ¿ya decidiste viajar allá? Sí, compadre, pero entonces yo le dije a mi esposa que quería ir con usted que me empreste un poco de billete. Ah, bueno, bueno, ya pensaste ya, está decidido el viaje. Ya está decidido, compadre, pero único en falta de dinero. Y la pobre comadre, ¿qué va a hacer? Bueno, la comadre se va a quedar en la casa. Pero yo sé que está la comadre de Andrea, tal vez lo va a visitar a vez en cuando, o cuando ella pueda, pues. Claro, compadre, mire, pues, si usted ya pensó el viaje que lleva hasta allá, pues, está bien. Ya por la comadre, no se preocupe, ya sabes que aquí estamos, con la comadre, con la comadre, con la familia y todo. Sí, así es, compadre, pues, yo... Nosotros lo vamos a cuidar. Sí, compadre, yo así le dije a mi esposa que no te preocupes, le dije, yo sé que, compadre, me voy a echar la mano en cualquier momento. Se puede venir a ver la comadre o algo, le dije. Claro que sí. Entonces, yo por eso tengo la confianza de dejarlo porque ahí están ustedes como sus compadres que son. Claro, nosotros lo vamos a cuidar bien y todo. Ella va a quedar en buenas manos. Siempre, gracias, compadre. Yo sabía que usted me iba a echar la mano en esa manera. Pero ahora, a ver si usted tiene para que me preste. Mire, pues, yo ahorita no tengo, pero tengo un dinerito aguardado de mi hijo, tu yerno, pues. Ajá. Entonces, no te preocupes, yo hablo con él y con gusto te voy a echar la mano. Está bueno, compadre. Es más, yo ahora con él para que te reciba yo. Ah, gracias, compadre. Gracias. Tú sabes que hemos tenido amistades de... ¿De cuándo? Que se conocían nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Ya máximo que se unieron. Nuestra amistad se hizo más grande. Así es, compadre. No te preocupes de eso. Yo te voy a apoyar en... Ah, gracias, compadre. Entonces, tal vez voy a llegar mañana con usted para... Vienes en la casa. Porque ya me pienso ir. Claro. Sí, pues. Entonces, hoy mismo hablo con mi hijo y... ¿Está bueno, compadre? Ajá. Tú tranquilo y... Está bueno. Siempre gracias por mi refresco, compadre. Ahí estamos. No te preocupes. Yo voy a seguir porque está lejos. Sí, pues. Va. Está bueno, pues. Vete con cuidado. Gracias, compadre. Va, pues. Ah, este es mi compadre. Se nos va a ir, pero bueno. Por la necesidad, pues. Pero ojalá que yo... Lo cuide en el camino y todo. Ah, qué bueno que ya estoy en casa. Hola, mi amor. Amor, ya veniste. ¿Qué estás haciendo? Aquí lavando la pila. ¿A quién, hermano? Sí. Sí, estoy llegando. Estoy... Mucho calor. Ay, mucho fuerte el suelo. Ah, demasiado afuera. Hace calor. Demasiado. Sí. Sí. Sentate un poquito, amigo. Quiero platicar contigo. Dime. Fíjate que te comento algo. Eh... Pasó un compadre medio conmigo. ¿Qué te dijo? Este... Platicamos con él y todo y... Me dijo que él ya... Decidió dejar Estados Unidos. Entonces, cierto, entonces. Porque la comadre me había dicho eso. Pensé que era mentira. ¿Ah, fuiste con ella? Sí, fui con ella. Ah, entonces. Me dijo que se iba a ir al compadre, pero no sé que era una broma nada más. Yo igual pensé, pero él lo vi que estaba decidido. Entonces, sí. Pues sí, sí. Pues sí, la cosa es en serio. Es en serio entonces. Es en serio entonces. Que no se preocupara por eso. Porque como igual es... Es familia, pues. Es nuestro compadre y todo. Sí. Tenemos que ayudarlo en ese... En ese lado, pues, ¿verdad? Ajá, pero... Igual yo me mandé, pues, sin consultar a ti, pero yo creo que... Sí, porque como es familia, como tú dices. Cuento con el apoyo de usted también, mi amor. Sí, entonces, por eso le dije y... Todo le dije yo que voy a platicar con mi hijo. De plano, voy a platicar con nuestro hijo ahorita. Sí, pues, entonces yo voy a preparar tu fresco. Por favor, me abro porque hace mucho calor. Ay, sí, mucho. Solo que hay mucho calor. Es lo que yo descanso un ratito aquí. Sí, sí, voy a preparar tu fresco. Vale. Gracias, mi amor. Vale. Mi amor, ¿están tocando? Mi amor, sí. No voy a vender. ¡Ahorita voy! A ver quién será. No sé quién será. ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué tal, compadre Emilio? Buenos días, compadre. Buenos días, pasa adelante. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Buenos días, pasa adelante. Buenos días, compadre. Buenos días, compadre. Comadre, buenos días. Buenos días, compadre. ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Gracias, compadre. Dómenla, siéntese. Siéntese. Gracias. Comadre, siéntese. Siéntese. Siéntese, compadre. Estamos aquí, compadre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí, compadre. Venimos a lo que venimos, hijo. Yo vine por el maldadito que hablamos ayer. No sé si va a hacer el favor o no. Entonces, el viaje ya está decidido. Sí, compadre. Aunque yo hoy me quería ir, pero ya no me dio el tiempo. O mejor mañana tempranito voy a salir. Pues no tenga pena, compadre. Pues ayer la comadre y yo hablamos con mi hijo. Con otro hijo. Ajá. Sí, pues. Sí, pues. Y, pues. Y, pues. Aquí estamos en la familia. Sí, pues, compadre. Es cierto, donce. Ahí siempre les encargo a mi esposa, comadre. Ahí lo van a visitar. No se preocupe, compadre. Vamos a ir a visitarla. Sí, pues. También ella tiene algo que decirles a ustedes. Porque como pareja que somos, tenemos que hablar los dos. Sí, pues. Gracias, compadre. Gracias, comadre, por hacernos el favor de emprestar el dinero. Nosotros lo vamos a entregar tal cual como nos dieron. No tengan pena. No se preocupe, comadre. Así es, así es. No se preocupe. Es más, yo creo que usted está triste por el compadre. Igual, porque imagínese cuantos años están juntos. Sí, pues, compadre. Entre vas y todo. Yo sé que es muy triste. Sí, sí. Por una necesidad, pues, verdad, y todo. Así es, compadre. Y dije, pues, que no tengas pena. La comadre queda menos mal. Sí. ¿Entonces vendrá el dinero? Por favor. Sí. Ahí vamos a cuidar cualquier cosa que necesite. Ahí estamos. Sí, ya le dije a mi esposa, cualquier cosita que ella se siente malo, necesite algo que corra para acá, porque todos somos compadre, estamos para ayudarnos. Igual lo hiciera yo si usted se fuera. Yo cuidaría la comadre o ella también. Y pues. Primeramente, nomás que llega allá y cualquier cosa nos llama también. Sí, así es, compadre. No tenga pena. Vamos a estar comunicados. Ahí está, compadre, el dinero, mire. Ah. Si usted gusta, puede contarlo con la comadre ahí, pues. No, no, compadre. Ahí está, compadre. Ahí está, compadre. Ahí está, compadre. Ahí está, compadre. Pero, compadre, le debe comprar zapatos porque el camino es muy peligroso. Ah, no, compadre. Con esas guarachas. Ah, no, compadre. Aunque yo quisiera llegar a jugar a mi guaracha, ¿o qué es mi guaracha? No me deja. Yo subo ahí para arriba en las montañas de guaracha. Aunque ahí va el riche, riche, pero eso no me deja. Pero sí voy a conseguir mis zapatillos, ¿verdad? Porque mucha gente cuenta que pasar el desierto es duro. Es muy peligroso. Entonces, voy a conseguir mis zapatos, pero eso es guaracha y me lo voy a llevar de recuerdo. Dios te va a andar conmigo. Ah, mire, compadre. Yo le recomiendo que se compre un par de zapatos. Hay uno de buena marca, mire. Como dicen, a todo terreno. Se llama tractor. Ah. Cómprase eso porque ustedes se van al desierto. Gracias, compadre, por darme más de zapatos. Porque yo es de zapatos, no sé. Pero pregúnteme de caite ahí, Dios, compadre. Esto es mis caiteos. Que se moja el perejo. Rechina nomás. Rech, rech. Porque yo con esto desfilaba. Cuando estaba en la escuela, compadre, se mojaban. Y yo, tranquilo. A veces que agarraba clavos. Hasta los zapachaba. Ah, me imagino. Sí, compadre. No, pero le recomiendo eso porque usted sabe que se va a un viaje largo. Sí, gracias, compadre. Lo voy a pasar siguiendo mañana cuando yo me vaya. Mira, antes de que se vaya, vamos a tomar un cafecito. Ah, compadre. Cuánto quisiera yo. Pero yo ya voy deprisa. Sí, ay, yo sigo ando sobre el tiempo, compadre. Bueno, compadre. No me queda más que desear un feliz viaje. Gracias, compadre. Y que Dios te acompañe en tu viaje. Gracias, compadre. Y se me cuida, compadre. Voy a entrar, compadre. Vale, gracias, compadre. No te preocupes. Vamos a estar pendientes de usted. Nos vemos, comadre. Vaya, comadre. Gracias. Bueno, comadre, se me cuida. Vaya, gracias. Que Dios me acompañe. Bueno, bueno. Cuídense bastante. Vaya. Ay, mi amor. Este compadre, con esa alegría que él lleva, estoy seguro que el viaje va seguro. Es cierto. ¿Diste cuenta que él va? Con la fe. Sí, es cierto. Así que, que Dios lo acompañe, pues, verdad. Sí, Dios tiene que acompañarle. Sí, mi amor. Vamos, tomar un cafecito. Sí, sí, vamos. Vamos. Bueno, amor. Amor, ¿ya te vas? Ya me voy. Aunque no me quisiera ir, mi amor, pero, ya está la decisión y ya no me puedo detener más. Sí, amor, igual no quisiera que te vas, pero por la necesidad te vas. Primero Dios, ya vas a estar ahí, amor. Sí, mi amor. Te voy a extrañar mucho. Yo también. Si está bien, amor, te vas con cuidado. No te vayas, amor, no te vayas a olvidar de mí. Comadre, pase, comadre. Permiso. Pase. Comadre, buenos días. Buenos días, comadre. ¿Cómo está? Comadre, buenos días. Comadre, buenos días. ¿Qué tal? Venimos a visitarla. Muchas gracias, comadre. Siéntete. ¿Y qué tal? ¿Cómo está usted? Pues, un poco triste, pero a la vez feliz. Por el compadre, él ya está allá. Solo falta que consiga trabajo, pero primero Dios. ¿Ya llegó allá? Sí, compadre. Qué buena noticia. Gracias a Dios que ya está allá. Pues, igual, solo preocupado a ver cómo va el camino que hacemos nosotros. Sí, compadre, gracias a Dios, él ya está allá. Lo importante es que ya llegó y viene. Sí, solo les pido por sus oraciones que él consiga el trabajo. Sí, no se preocupe, comadre. No se preocupe, comadre. Sí, poco a poco. Sí. Lo importante es que él ya está allá. Eso es todo. Ya de trabajo, ya lo va a conseguir. Primeramente, ya unos días ya tiene trabajo y todo, ¿verdad? Sí, compadre. Pero qué buena noticia. Sí, es cierto. Nos dio. Sí, gracias a Dios, ya está allá. Sí, pues, está bueno. Nosotros venimos a dejarle nuestro bolsito de ajote. Sí. Sí, gracias, compadre. Nuestra cebolla también. Sí, es cierto. Gracias, comadre. No sé qué onda está pasando con un momento difícil, ¿verdad? Pero, primeramente, Dios ya todo se va a solucionar. Sí, compadre. Gracias por la ayuda. Dios los bendiga. Se va a remontar todo, sacate acá. Compadre, buenas tardes. Ay, comadre, me asustó. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Pues, aquí todo bien. Estoy limpiando. Aquí limpiando un poquito, sacate, mira. Sí, qué bueno, porque de repente va a llover. Sí, por eso lo voy a limpiar, para que se vea bonito. Sí. ¿Y usted qué tal visitando? Pues, solo venía por el mandado, el resto de la deuda. Ah, qué bueno. ¿Ya lo tiene? Sí, gracias a Dios, ya. Qué bueno, gracias a Dios. Y, pues, mire cómo pasan los años. El tiempo, ¿verdad? No, es casi un año. Sí. Que se fue el compadre. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el compadre? ¿Todo bien? Pues, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno. Pero, pasemos adelante entonces. Sí, está bien. Sí, pues, pasemos. Pase, compadre. Muy bien, entonces, ahí estamos entonces. Y dígale, compadre, que gracias. Sí, compadre, gracias también a usted. Gracias por la confianza. Claro, ya estamos como familia, pues, ¿verdad? Sí, compadre, te quería pedir un favor. Sí, dime, ¿qué pasó? Cuéntame. Eh, podés ir a arreglar una a mi puerta. ¿Qué es lo que tiene? Lo que pasa es que ya está para caerse y tengo miedo en la noche que alguien entre. Híjole. Claro que sí, ¿cómo no? Solo se me da tiempo, termino mi trabajo y enseguida llego con usted. Sí, está bien. Sí. Ahí ya no pasa. No tenga pena, ahí estamos. Ahí llego entonces. Comadre, ya vine. Ya viene, compadre, hoy sí es mi momento. Pase, compadre. Ah, gracias, compadre. Pasa adelante. Gracias. Permiso. Pase. Ya vine, comadre, vine como pude, porque conmigo que su puerta estaba mal. Sabía que ibas a venir. Sí, detrás de mi martillo, detrás de todo. Meto también. ¿Cuál es la puerta? ¿Me puedes enseñar? ¿Es el que está aquí? Va, ahorita vamos a ver. Bueno, comadre, cuéntenme qué problema tiene su puerta, que ahorita lo solucionamos. Es este, compadre. Creo que ya se va a caer. Hace un ruido. ¿Cómo se va a caer esta puerta? Si no está bien seguro. Entonces, ¿qué tiene? No, no tiene nada. Ah, ya sé qué. ¿Cuál es el problema? Esto necesito un ingreso. ¿Escuchó el ruido? ¿Qué va a hacer? Comadre, usted sí tiene un momento. Comadre, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué? ¿Por qué me agarró? Acá usted no sabe de qué estoy hablando. Pues claro que no. ¿Qué le pasa, comadre? Te voy a hacer clara. Ajá, cuéntame. La verdad, hace mucho tiempo que me gustas y te llevo muchas ganas. Comadre, ¿te estás dando cuenta de qué me estás diciendo? ¿Te sientes bien? Ay, sí, compadre, yo me siento bien. ¿Tienes calentura? Quiero que me quites la calentura. Ay, Dios, comadre, no puede ser quien me está diciendo esas cosas. Eso es algo malo. ¿Acaso no te gustaría estar un momento conmigo, compadre? Pero, ¿cómo se te ocurre pensar eso? Que yo voy a traicionar al compadre. Él ahí trabajando, luchando y todo. Y traicionar su confianza así. No, no, no. No caería tan mal, compadre. No, estás muy equivocado, comadre. Por favor, respétenme, por favor. Yo le tengo cariño y todo, pero así no. Yo sí que usted es tan hermoso, pero no, no, por favor. ¿Sabe qué mejor? Yo me retiro. A Carlos, ¿no quieres estar un momento conmigo, compadre? No, comadre, por favor. Yo me retiro mejor, por favor. No, vamos. No quiero problema. Comadre, hombre. Eso no está bien, comadre. No, no. Eso no está bien. No, comadre, no. Ya vio, compadre, ¿acaso no te gustó? Solo fue un ratito, no más. Comadre, compadre. No te lo digas, compadre. Te perdiste el respeto. Ni que comadre, ni que compadre. Aquí termino todo. ¿Pero acaso no te gustó? No me vas a decir que no. ¿Qué va a decir mi compadre si un día se llega a enterar? Ah, ese no se va a llegar a enterar. ¿Cuánto te debo? Ah, ¿sabes qué, comadre? Ah, ni que comadre. Sí, andate ya. Gracias. Amor, ¿qué estás haciendo aquí? Ah, mi amor. Este, vine aquí con la comadre a arreglarme su puerta que estaba mal. Ah, pero te noto nervioso. ¿Estás sudando, estás? Ah, mi amor, ¿cómo no voy a sudar? Si tú supieras el gran trabajo que me costó de arreglar la puerta. ¿Pero por qué está cerrada la puerta y ustedes dos al aire? Estaba trabajando y además las... Estaban las bisagras todo oxidadas. Le dio una buena engrasada ahí. La comadre quedó satisfecha con mi trabajo. Ah, entonces está bien. Ah, pero no me quedo aquí. No, porque ustedes dos se van encerrados. ¿Cómo? ¿Cómo? Comadre, buenas tardes. Comadre, buenas tardes. ¿Cómo está? Pues aquí todo bien, comadre. ¿Va que sí, comadre, que usted me llamó para arreglar su puerta? Sí, comadre, disculpa. Yo estaba en tu casa, pero no estabas. Lo que pasa es que andar con mis papás y dicen ahorita está viniendo. Sí, comadre, gracias al compadre que me dejó bien hecho la puerta. Hasta me dejó bien feliz porque puede entrar alguien en la noche. Tienes razón, comadre, estoy desconfiando de él. Mi amor, la comadre está bien agradecida con mi trabajo, mire. Lo dejé satisfecha y todo, mire. Bien contenta con su puerta. Hasta con las sonrisas en la carita mire. Sí, comadre, gracias. Cualquier cosa, comadre, que usted necesita, buscan. Acuérdense, mi amor, que el compadre nos dejó bien recomendados. Tienes razón. Tienes razón, entonces cualquier cosa ya está. Sí, compadre, gracias. No estamos, entonces. Vaya, mi amor. Vaya. ¿Me alcanzas? Sí está bien. Vaya. Adelante, comadre. Leticia. Leticia. Compadre, ¿por qué te has asado? Porque vengo del trabajo. Además, ya no me digas compadre, dime Pancho. Ay, pero ¿qué estoy viendo? Pero si ese es el compadre de don Emilio. ¿Y qué está haciendo ahí con las Leticia agarradas de la mano? Ay, Dios mío, esto no está nada bien. Voy a esperar a ver qué hace ahí. Pasa Panchito, vamos. Espérate, a ver, porque no hay gente. Ay, comadrita, hoy sí estuviste peo, mire. Ay, amor, ya no me digas comadre, ahorita tratame como se debe. Ay, está bien, está bien, pero mira. Vamos porque de repente veo a un vecino. ¿Sabes qué? Ya me voy. Sí, está bien, siempre te espero. Sí. Bueno. Dime a Sardón. Adiós. Adiós. Ay, qué buena que Panchito me dejó bien feliz. Vecina. Vecina. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí descansando un rato. Ay, me imagino. Te iba a hablar hace rato, pero te vi que estabas muy ocupada. Ay, vecina, ¿qué viste? Ay, no te hagas, vi todo. Vecina, ¿pero qué viste? Esto es todo. Claro que sí, pero cuéntame vecina, ¿qué es lo que viene a hacer tu compadre aquí? Pues la verdad te voy a decir, bueno, de mujer, pues, yo la verdad el compadre me está haciendo muy feliz. ¿Cómo así, vecina? Usted ya sabe de qué me refiero. Ay, no, vecina, ¿cómo va a hacer eso posible? Pero si es su compadre. ¿Y cómo puede hacerle eso a su esposo? Sí, pero él capaz que está con otra mujer allá y yo aquí. Mejor el compadre me está haciendo más. Ay, no, ¿cómo vas a pensar eso? Si él está haciendo eso, pues, cosa de él, pero tú debes de respetarlo. Y si no está haciendo nada, ¿él está trabajando? Sí, vecina, pero todo lo que viste es calladito, por favor. No, no te preocupes, yo, pues, de mi boca no va a salir nada. Pero eso sí te digo, vecina, que con el tiempo, pues, todo puede salir a la luz y tu esposo se puede enterar. Y aparte de eso, ¿qué tal si te quedas embarazada? Ay, no, vecina, ¿cómo crees eso? Nosotros lo tenemos bien controlado. Bueno, al menos hay ustedes, pero en mi punto de vista no deberías de hacer eso, vecina. Eso no está bien. Debes de respetar a tu esposo, ya no lo hagas. Sí, vecina, pero uno sin compañía, pues, no puede vivir. Usted bien sabe. No, la verdad, yo, desde que se murió mi esposo, yo aquí estoy sin hacer nada. Pero hay a cada quien, ¿verdad? Pero solo pasa a visitarte. Sí, está bien, vecina. Sí, solo que me tengo que ir igual. Sí, está bien, gracias. Va, pues, ahí se cuida. Gracias por la visita. Gracias. Bueno. Ay, la vecina ya se dio cuenta, pero espero que no le diga nada a mi comadre, porque si no ese se va a armar un gran problema. Pero sabiéndolo bien que ella no es chismosa y bien que le dije que no dijera nada. ¡Hola, mi amor! ¡Hola, amor! ¡Ya veniste! ¡Ah, llegando! ¡Estoy llegando! ¡Qué humo! ¡Está bien, vecina! Sí, amor, que estoy cociendo el nishamal. ¡No, está bien, está bien! ¡Pero, amor! Últimamente estás viniendo demasiado tarde. ¡Hala, mi amor! ¡Vas a empezar por aquí tu reclamo! ¡Pues, amor! ¡Es la verdad! Si yo vengo tarde es porque trabajo mucho. ¡Mira ahorita! Hice un trabajo demasiado pesado. Terminé a hacer el nishamal ahí arriba y después pasé por el otro lado. No te terminé, por eso vengo tarde. Pero has cambiado mucho conmigo porque ya no me tocas, ya no me abrazas, ya no me das ni siquiera un beso más. Yo sé, porque a veces vengo cansado de trabajo. Pero amor, si siempre has trabajado. No es la primera vez que estás trabajando. Yo sé, pero yo no sé a qué vienen tus reclamos, de verdad. Yo no entiendo. ¿Porque tengo derecho de reclamarte? ¿Porque eres de tu esposa? Yo sé que eres mi esposa, pero yo no estoy haciendo nada malo. Lo que estoy haciendo es trabajar. ¿Entendés? ¿Está bien, amor? Yo no quiero hablar de más, yo quiero descansar. Ahorita vengo cansado y me desco mi descanso. ¿Está bien? Este es mi esposa últimamente ha cambiado demasiado. Ya no me abraza, ya no me toca. Pero viene, dice, cansado. Y ya tarde viene. Siempre ha trabajado. Aquí hay el gato encerrado. Tengo que investigar bien eso. Lo voy a tener que seguir. ¡Adelante! Permiso, comadre. Ay, comadre, es usted. Sí, comadre, buenas tardes. Buenas tardes, comadre. ¿Cómo está? Pues aquí, todo bien. ¿Y usted? Ay, gracias a Dios, bien. Qué bueno, comadre. Y últimamente hasta ahora se deja ver, comadre. Ay, sí, está muy ocupada. ¿Tú bien sabes por la construcción? Ay, sí, pues me imagino cómo está construyendo su casita, pues. Sí, comadre. Pero, comadre, ¿yo lo estoy viendo algo gordita? Sí, me estoy engordando. Como ya el compadre ya me manda dinero, entonces me compro lo que yo quiera. Ay, sí tienes razón, comadre. Y vea cómo es demasiado. Pues estás engordando. Sí, sí. ¿Qué te trae por aquí? Pues, ¿y el compadre? Pues, el compadre lo está trabajando. Oh, solo le venía a avisar que me fuera a ayudar. Lo que pasa es que me vinieron a dejar unos materiales. Ah, pero yo le voy a avisar. Últimamente el compadre ahorita está viviendo muy tarde, pero no sé si viene o no. Yo le aviso. Ay, comadre, supieras lo que me está pasando con el compadre. ¿Y qué te está pasando contándome, comadre? Mira, es que últimamente él está viviendo muy tarde, bien cansado. Él ya cambió mucho conmigo ya. Ay, comadre, tal vez es por el trabajo, tal vez se cansa por lo mismo. Me imagino que sí, porque él dice que es por el trabajo, porque ahorita ya cambió bastante conmigo él. Antes no era así, pero él de por sí ha trabajado y nunca era así. Tal vez viene cansado, comadre. Tal vez sí. Sí, entonces, ahí le avisa, por favor. Sí, está bien, comadre. Sí, está bien, comadre. Vaya, adiós, nos vemos. Bueno. Ay, mi amor, ¿qué estás bien? Ay, amor, ya veníte. Ya, ya ven. ¿Aquí preparando listas mal para ellos? No, se ve bonito, ¿verdad? Sí. ¿Ah, está bueno? Sí, y no viste a la comadre en camino. ¿La comadre vino aquí? Sí, justamente se está yendo ahora. No, no lo vi, pero ¿a qué vino? A decir que le fueras a ayudar tú a bajar un poco el material. ¿Vino el material entonces? Sí, por eso ya necesita tu ayuda. Por supuesto que voy a ayudarla, pobrecita ella, ahorita. Pero amor, ¿ya viste algo raro de la comadre? No. ¿Qué tiene? Es que últimamente está engordando, pero lo más raro es que solo está engordando su panza nada más. ¿Su panza? Sí, cuando uno engorda, engorda parejo, pero ella no solo su panza. A mí se me hace como si estuviera embarazada. ¿Qué estás diciendo? Sí. Como te digo, que cuando uno engorda, engorda parejo, no solo la panza. ¿Comadre embarazada? Sí. No, no creo. No, 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 no. Eso es algo delicado, pues. Es más grande el compadre ahí, trabajando lejos y la comadre embarazada. Sí, eso es normal. Yo creo que eso lo come mucho. No creo. Canta carne y todo. No creo. No juzgues, no juzgues, mi amor, ya tranquila. No creo que está embarazada. No creo. ¿Sacas de la mente así? Sí, está lindo. ¿Sabes qué? Yo voy a ir a ver la comadre, pobrecita ella solita ahí con el material. Ahorita voy. Pero, a ver, toma un poco refresco. No, mi amor, tranquilo. Yo paso en la tienda y compro un refresco y ya me echó mi agüita, tranquilo. Sí, ya regreso. Sí, está bien. Pobre comadre, comadre. Bájala, ahorita. Comadre. Mi madre, mi madre, eso es algo raro. Nada más le dije que la comadre estaba embarazada y se puso nervioso. Hasta de color cambió. Yo lo voy a seguir, porque desde hoy voy a empezar mi investigación. Creo que se llamaba la respiración. Ay, ya sospechó mi esposa. Espérame, aquí no pasa nada. Aquí todo está bien controlado. Este camino que va mi esposo no va para la construcción. Este camino va derechito a la casa de la comadre. Que no vaya a ser lo que estoy pensando. ¡Leticia! 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 Ya viniste, es mi Panchito. Ah, ya vine, pero vengo un poco nervioso. Igual me vendo si nadie me sigue. Pero vengo un poco molesto contigo. ¿Por qué fuiste a buscarme en la casa? Porque tú ya no has venido, por eso te fue a buscar. Yo sé, pero yo cuando pueda vengo a verte. Te he dicho muchas veces que me vayas a buscarme en la casa. ¿Sabes que estamos en pecado, pues? Sí, pero la comadre sospechó algo. ¿De qué? Me dijo que yo estaba embarazada, lo notó. A pesar que yo me lo aprieto los seis meses de embarazo. Claro que sospechó, eso no es mal eso. Porque más evidentemente tu pancito está creciendo cada día. Te crece una más. Por favor, te pido otra cosa, que me va a apretar mucho. Por favor. Porque capaz que nuestro pancito van a ser con un pescuezo de dos, tres metros de largo. ¿Entendiste? Sí, pero ¿por qué te preocupas? Si yo ya le dije al compadre que no viniera. Le dije que hiciera otra casa de tres niveles. Sí, pero mira que yo sé que un día va a salir toda esta la luz. ¿Y qué va a pasar? Tengo una mente así. Ana, mejor vamos otra vez. Espero que no sea lo que estoy pensando, pero ahorita voy a ir a ver. Eso, amor, cuando estoy contigo me lo paso increíble. Yo igual, amor, me lo paso feliz. ¿En serio? Sí. ¿No me estás mintiendo? No. ¿De verdad? Sí, tú me haces muy peligroso. ¡Bravo, bravo! ¡Y ahora el comando! ¡Comadre! ¿Por qué llegas cansado? ¿Sabes qué comadre que he hecho cuarto? ¡Tú no te amereces diciendo comadre! ¡Tú quieres, comadre! Vamos a tranquilizarme. ¿Cómo así? Ella tiene la culpa de todo lo que pasó. ¿Cómo fueron capaces los dos? Y aquí los dos son culpables, no solo uno. No, yo no me hago responsable. Ella fue el que me... ¿Cómo fueron capaces de traicionar a su compadre y a mí? Mira, ahorita llegó a la casa a buscarle por pretexto del material. No, ella creía que tenía quien acabó con ella. ¿Sabes qué? Yo ya no te quiero en la casa. ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir de la casa. Relájense. ¿Qué quieres que me relaje? No me toques. ¡No me toques! Ahorita voy a llamar a nuestro hijo y que ya no te mande dinero. No, no, no. Y me voy de la casa. Me voy a contar todo. Vamos a hablar, vamos a hablar. Yo no quiero hablar contigo. Vamos a hablar. Ella tiene la culpa de todo. Mi amor, esperame mi amor. ¿Qué está pasando aquí? Mi amor, esperame. ¿Qué van a ser ladrones? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Le pido que de la buena manera que usted se retire. El problema está entre ella y yo. Pero yo escuché gritos, pensé que eran ladrones, por eso vienen preparadas. ¿Qué pasó? Déjame arreglar mis cosas con mi esposa. Yo te metí con la Leticia. ¿Cómo? Suéltame, te diga. Usted no le pone una mano encima de mi vecina. ¿Cómo así que usted se metió con su comadre? Señora, no se mete entre nosotros, por favor. Claro que me mete porque mire cómo tiene llorando a su esposa. Suéltame, te diga. Mi amor, denunciame, no importa. Mi amor, perdóname, por favor. Mi amor, perdóname, por favor. Leticia, ¿cómo fuiste capaz de meterte con tu comadre? ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Por qué está llorando ella? Es que no hicimos nada. Es un fondo de entendido. Perdóname. Si yo mismo los vi en la cama. ¿Cómo está eso? Por Dios, ¿cómo hiciste eso? Seguramente. Pues te les pido que no le digan nada a mi esposo. ¿Cómo que no le digan nada a mi esposo? Seguramente el material que tienes ahí en tu panza es de él. No puedo creer. Perdóname. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar, ¿sí? ¿Me perdonas? Tenemos que hablar. No. ¿Sabes qué? No tiene caso. Ya la lastimaste. Yo nunca le pegué. Nunca le puse la mano encima. No la pegaste así físicamente, pero ya la lastimaste emocionalmente. No, no, no. Miren cómo está llorando. Perdóname. Ni con más perdón. Hombres así como usted no valen la pena. Y usted, Juanma, no vale la pena. Ya le dije, tarde o temprano iba a salir a esta la luz. Y ve que la lastimaron a ella. Vamos a hablar, ¿sí o no? El compadre se va a enterar de todo esto. Vamos a hablar, ¿sí o no? No, por favor. No, por favor. Tranquila, ¿sí o no? Quería hablar contigo que me perdonaron, pero si no quieres... Si, yo no quiero verlo. Márgate. Vamos, hijo. Deja. Vamos. 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 Ay, amor. Qué lindo fue nuestro paseo. Sí, nombre de paseo. Para qué hablar. Dijo el paseo increíble y todo, pero viera que... Me siento mal con mi conciencia a mí mismo, pues... No me deja tranquilo por lo que hicimos. Yo sé que lo que hicimos fue malo. Malísimo. Sí, amor. Pues nuestro hecho ya está. Sí, yo sé. No me quedo tranquilo con eso. Pero, amor, ¿siempre vas a estar conmigo en las buenas y en las malas? Sí. Buenas tardes. Amor, ¿qué estás haciendo aquí? Amor, tené un poquito de vergüenza, Leticia. ¿Y cómo me decís, amor? Qué sorpresa de verte aquí. No, compadre, disculpe, pero yo la mano no le puedo dar, compadre. Imagínese, ¿cómo fue capaz de engañarme con mi esposa, compadre? Qué poco, hombre, compadre. No tuvo vergüenza, compadre, de hacerme eso. Y tú, Leticia... ¿Y tú por qué viniste de sorpresa, no? Que me dijiste que ibas a estar cuatro años más allá. Sí, Leticia, pero cuando yo confiaba en ti. Ahora, no creas que yo vine por ti, no que yo vine porque... Tuve voluntad de venir porque te quiero sacar de la casa del trabajo, de la construcción que tenemos comenzado. Ni te preocupes porque yo lo voy a terminar. Mire, compadre, la verdad que... De veras que se me cae la cara de vergüenza. Bótala, compadre, bótenla la cara si le cae de vergüenza. Mire, realmente... Bueno, admito. Acepto. Además, ya nos viste. Pues sí, compadre. ¿Cómo no lo puede ver? Mire, la gran panza que tiene, como que fuera aquel muñeco de Letúe. Como dice el dicho, nos agraste con la mano en la base. Pero mire, pues... Yo como hombre, acepto mi dolor. Y le pido un perdón. No se preocupe. No se preocupe, compadre. No se preocupe. Si usted quiere hacerme daño, yo aquí estoy. Ay, compadre, con toda gana lo agarrar y le diera, pero... Dale. No te preocupes. No me saco nada con hacer eso. ¿Sabes qué? Yo puedo hacer más con las dos cosas que de lo debo pensar, pero... ¿Usted pudiera, compadre, y yo en la cárcel? No, compadre. Cuando yo puedo vivir feliz con alguna otra mujer que sí, de verdad, me va a querer y me va a respetar. Pues ustedes sean felices, pero se me van de mi casa, por favor. Mire, compadre. Un momento. Bueno, aquí, el problema fue ella, porque ella todo el tiempo estuvo detrás de mí, se ilugiéndome y todo eso acusando. Yo, como hombre, y con mi debilidad, caí. Pues ahí no tengo que ver yo nada, Pancho. Ahí sí que... Ahí sí, perdóname, y yo para quedar con tu mujer, no. Porque ella tuvo la culpa por meterse conmigo. Amor, pero nuestro hijo... Destruiste mi familia, destruiste mi matrimonio, y para quedarme contigo, no. Y nuestro hijo, tú dijiste que ibas a estar conmigo en las buenas y en las malas. Sí, eso dije, pero no sé. Lo siento mucho, pero quédate. No, amor, y nuestro hijo... Lo siento mucho, quédate. No hagas eso. Y discúlpeme, compadre, por favor. Arreglese entre ustedes. Arreglese. Nuestro hijo, amor, y nuestro hijo, que está allá. Pues ahí le das una explicación. De eso no te preocupes, porque ya lo saben también. Y seguí al hombre con el que fuiste. Mi amor, perdóname. No, yo aquí no te perdono. Perdóname, mi amor, no. No.